Que tal gente, bienvenidos a este nuevo video, hoy tenemos un video bastante especial que de hecho estoy haciendo pensando en ustedes y en muchos de ustedes que me preguntan a diario como pueden mejorar en Counter Strike antes que nada, yo se que este mapa de luces neón y demas me hace ver la cara como si tuviera una enfermedad terminal que de hecho ya me duele un poco la garganta desde que entra el mapa, pero no es el caso, me gusto para el intro y bueno lo vamos a dejar asi Que sucede? Como digo, mucha gente, muchos de ustedes, suscriptores y no suscriptores me mandan mensajes a youtube, comentarios en los videos, mensajes en redes sociales sobre todo en twitter, de como pueden mejorar, de consejos, porque estan hartos, porque no pueden mejorar, porque se sienten basuras y demas Despues de este video las cosas van a cambiar y van a mejorar, porque? Bueno, porque es una guia definitiva para mejorar en Counter Strike Global Offensive Y ojo, no me voy a enfocar en puntos especificos que el Counter Striping, no, para eso ya estan mis otros videos, no voy a repetir cosas Y ojo, aunque Counter Strike Global Offensive sea de los juegos FPS o el juego FPS mas dificil, no lo digo yo, no es imposible Se puede mejorar, se puede realmente partir el juego, no, puedes ganarle al juego y puedes mejorar en muchos ambitos, asi que bueno, vamos a comenzar Pues muy bien gente, la primera cosa que les puedo decir, que tienen que practicar a full y perfeccionarla a un punto que se sientan muy comodos Es el movimiento en Counter Strike, que pasa con esto? Un poco de historia Antaño, hace muchos años, estaba Quake, como saben que de hecho, Quake y Counter Strike mantienen una relacion, pero muy similar en temas de movimiento Es básicamente lo mismo entre comillas, estaba Quake, Half Life y Counter Strike, la trinidad sagrada de movimiento en los esports Antaño, recuerden que ahora, bueno, se respeta mucho y se recuerda Porque el sistema de movimiento es muy original en este juego, es muy original de tal manera que no funciona por activación Funciona por aceleración ¿A que me refiero con esto? Si es Go, al momento de moverse, no estas moviendote en terminos binarios, no estas activado y desactivado, no Estas de tal manera que es como, 012345 012, 012, 012 Cada momento que pasa, aceleras un poco mas, hasta un limite de 250 unidades por, vaya, por unidad, pongamoslo asi, no sean por segundo Pero, basicamente, tienes que adaptarte a ese movimiento, como lo puedes hacer, con un mapa que se base en movimiento En practicar, como funciona, aceleración, counter striving, esto ya lo he explicado en otros videos, los pueden ir a ver Y bueno, tienes que saber, timear ese movimiento perfectamente Un buen mapa ahora mismo, se llama A Jump Training by Whiskeyo, o algo asi, se los dejo en la descripcion Es un mapa el cual, tiene buenas combinaciones para practicar, sobre todo, estos, los saltitos estos que son complicados Como saben, aqui hay saltitos, en este caso es Mirage, en la ventana, y bueno, es un salto clasico Lo que pueden hacer, es empezar a practicar movimiento, empezar a saltar un poquito, asi, aunque parezcan retrasados, no importa Saltan, saltan, practiquen, practiquen, practiquen como va, y luego practiquen estos saltos que a fin de cuentas son utiles Va a llegar un momento que los van a dominar, como yo ahora en este caso Y bueno, simplemente va de que practiquen y practiquen Inclusive este punto, aunque hice un poco largo, nos podemos ir atras Y tambien contiene este mapa, digamos, una especie de punto de bonehop, no? Que pueden ir practicando aqui, para ir moviendose, si fallan, no pasa nada, lo repiten Y asi, ir practicando, no? Ir checando toda esta parte, con todo esto van practicando como funciona este sistema de movimiento Si quieren, un comando ya viejito, abren la consola, le ponen cl-show-post-1 Esto van a ver que les dice su aceleración, si, su velocidad, basicamente, su velocidad flat 250, como ven es lo maximo, pero vean como acelera, como no es binario, si, como acelera de tal manera Mientras mas tiempo pasa en los milisegundos del movimiento, mas aceleras Es muy necesario que practiquen esto y sobre todo que lo dominen Para que sepan cuando estan en su momento maximo Vamos con la tercera cosa, que tienen que de hecho, volver un modus operandi de su gameplay Una manera en que funciona ese ecosistema de mejora A que me refiero? Si algo no les gusta de un mapa, o no les gusta el mapa en si O si alguna forma de jugar que es necesaria, conocerla al menos, no les gusta Y se sienten super incomodos al hacerla y los saca de su zona de confort Háganla, que sea lo primero que hagan Porque estoy en mi rush, ah bueno, porque el mapa me gusta Pero siento todavía, o de repente, de repente mas bien Una cierta incomodidad en el lado terrorista Es como muy basado en teamplay, en primade y demas Y bueno, me estoy forzando a jugarlo mas Porque, para sentirme mas comodo al momento de jugar Antes, y bueno, esto hace ya seguramente algunos años Yo era mucho de hacer esto Iba a medio, caleaba que iba a medio Flasheaba a medio, entraba como un completo estupido Y adios Ok, bueno, pues ahora Como juego y juego y juego mi rush Para poder mejorar Lo que hago es de que, bueno, ahora ya se me volvió Una especie de tick nervioso Agarrar, tirar una smoke, luego una flash fuera Tal vez un poco mas en medio Y salio Que pasa con esto? He ganado mucho mas partidos De los que no ganaba por no jugar Si me explico? Entonces, adaptense a la situación No escapen de la situación Adaptense a lo que no les gusta hacer en el juego Es algo muy importante Que les va a traer muchísimas ventajas Al momento de jugar en mapas Que en su rango, por ejemplo en silver Overpass Tal vez no lo saben jugar Pero ustedes si Porque se forzaron a jugarlos y aprenderlos Ese es el punto Bien, como ven ahora estoy en deathmatch Que pasa? Mucha gente le gusta el deathmatch Entra para matar a gente Uh, esta buenisimo Uh, no le di Dios Voy piqueandolo Donde esta? Me piquea Lo mato Jaja, que divertido Ok, si eres pro Juegas en deathmatch Y esta super, super ultra mega padre A ver Adios Eviten el deathmatch Si? Evitenlo Por que? A ver, que pasa con el deathmatch? Es mas, en negro Para que no lo ven Osea, el deathmatch Es algo que mucha gente dice Ah, loco Es que Es que si juegas deathmatch Estas haciendo warm up Y estas practicando No wey No No wey Osea Si te ayuda el tema del aim No vamos a decir que no Si te ayuda a apuntar aim Lo que quieras Pero el deathmatch No te dice absolutamente nada del juego Si? No te enseña timings No te enseña economía No te enseña A bueno Que tienes que hacer Y no tienes que hacer En ciertas situaciones Uno contra una No, es nada mas salir corriendo Disparando a lo wey Y asi No La idea aqui Es que ustedes aprendan a jugar Si? Deathmatch no te enseña a jugar Te enseña a apuntar Y apuntar es importante En counter strike Por supuesto Pero no te esta enseñando Bases importantes Si? Entonces lo que yo creo Que ustedes tienen que hacer En base a mi experiencia Es si quieren practicar Ok Métense en deathmatch Estan ahí Pero si quieren practicar juegos Métanse a jugar Conozco gente Que se la pasa en deathmatch Porque dice Ah es que estoy practicando Para matchmaking Y nunca juegan matchmaking O sea es como Que esta pasando No Métanse a jugar A jugar A jugar partidos Y con eso van a desarrollar Mas games Sobre todo Siguiente punto importante Configuracion del mouse Y configuracion de la sensibilidad Del juego Conozco mucha gente Preocupante De hecho Que dice Loco Yo soy Cristo Con tres mil doscientos De dpi A uno punto ocho De sensibilidad In game Easy Soy dios Son reflejos Eh Son reflejos Si no Es que No Maldita sea Loco Bajale A tu dpi Si quieres Da igual Como te sientas Comodo Pero bajale Yo tengo cuatrocientos Y tengo una sensibilidad De uno punto ocho Ok Lo pones bien Y ahora si Te pones a practicar A conciencia Con lo del aim Si Ponte a practicar Ponte a tapear Etc Pero no No saques la tonteria Esa Tres mil doscientos De pedido Cinco de sensibilidad Soy Cristo A ver Si te funciona Esta bien Pero No es lo optimo Busca lo optimo En el juego Que te haga tener De cierta forma No se Una solidez Si Una solidez No 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 Que te sientas todo extraño De que dices Loco que esta pasando No Que puedas hacer aim Es la parte importante Por favor Configura tu sensibilidad Antes de querer mejorar En el juego Si no simplemente No lo vas a hacer Bien que envío Estoy ahora mismo en mi server De hecho ahí pueden entrar Si gustan Básicamente Tienen que entender Y como siguiente punto Entender como funciona Source Si Entender como funciona El motor gráfico De Counter Strike Todos esos truquitos De como te mueves Como te ve el enemigo Es super importante Para también Usar un poco El trick La forma en que va Usar el tema Del movimiento Igualmente Todo esto Te va a ayudar Mucho A entender el juego De tal manera De tal manera De que tu puedes Hack the system Hackear el sistema Así le llamo Este punto Hack the system Pues muy bien gente El ultimo punto Que les puedo dar Personalmente Y que creo que Les puede ayudar Un montón Es que Basen su gameplay En algo mental No en aim Si en menú Uno contra uno Así como si fuera Esta arena No Si no Piensen Sean inteligentes Con su gameplay Piensen Lo que puede pasar Y lo que no puede pasar En base a sus acciones Como pueden mejorar esto Jugando obviamente Pero viendo videos Viendo streams Jugando contra gente O con gente Que sea mejor Que ustedes Si No tengan miedo A jugar contra gente Mejor o contra Smurfs Yo veo la critica Y sobre todo La excusa de Ay loco Estaba jugando Matchmaking Y me tocó Un global Que tiene que te toque Un global Esa se me hace De las excusas Más pedorras Que hay Sinceramente Si estoy en contra Del Smurf Pero No estoy en contra De que te partan Si Gánale Gánale Métele O sea Esa excusa es como Ay Era mucho mejor Que yo Ay No Mejora Juega contra gente Que es mejor que tu Si no nunca vas a mejorar Es el punto Pero bueno gente Espero les haya gustado Este video Comentarios en la parte Abajo Suscríbete a mi canal Para más videos de Counter Strike Global Offensive Y Escape from Tarkov Que por cierto Hablando de Tarkov Acaba de hacer el wipe Hace unos minutitos Por lo tanto Bueno como saben Está grabando un video Ya para ustedes Que yo ya quiero darles Un video de Tarkov Y yo también ya quiero subir uno Y bueno Digamos que Se rompen esos videos Que grabe Y voy a tener que volver A grabar Tarkov Así que Yo creo que dentro de dos días No tienen sin ningún tipo De problema Que les haya gustado este video Por supuesto Discord y redes sociales En la descripción Me pueden seguir para estar En contacto Gente nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima